Una murga silenciosa, un parodista fantasma, un lúbolo volador, una revista muy quieta. En el tablado secreto, en carnaval chicaleta, no se ve pero es un reto, un tablado chicaleta. Yo te cuento, yo trabajaba en Buenos Aires, en el barete, en las confiterías, en los tango bar, en todo el barrio había un tango bar que era con orquesta típica y cómico, o humorista, era mucho trabajo. Yo tenía 18 años, empecé a los 14, pero después que terminé la secundaria, después empecé a hacer eso. Y cada uno tenía su representante. Y viene uno, Rafael Pérez le llamaba, que era un representante, y me dijo, ¿no queréis ir a trabajar en Uruguay? A la presentación del carnaval en Uruguay. Y le digo, ¿en Uruguay? ¿Qué voy a hacer en Uruguay? ¿Y cuánto se cobra en Uruguay? Me dice, en Uruguay es plata oro, el dinero es oro. ¿Cómo que el dinero es oro? Sí, sí, el dinero tiene valor oro, vale mucho más que lo que estás cobrando vos acá, todos, todos. Bueno, voy, le dije. Y era cierto, y era cierto. Entonces, vinimos acá. Samuel Aguayo, un cantante y compositor paraguayo muy, pero muy conocido, el de las noches sin ti y todo eso. Lili Castilla, una cantante española muy, pero muy, muy, muy buena, que después fue en México y fue una primerísima figura. Don Edmundo Rivero, con la guitarra de oro, y yo. Entonces salíamos por la intendencia. Yo era el cómico. El que anunciaba todo lo que iba a venir, y contaba chistes, y me hacía el estúpido, todas esas cosas. Y veníamos 15 días antes que empezara el carnaval. Y era una chata, la chata que Antonio J. Cal era el dueño de la chata, el dueño que tenía una chata con parlantes, esa chata iba por todos los barrios, todos los días, durante 15 días, anunciando el carnaval, que aquí iba a ser un tablado. En febrero, ¿no? En febrero, ¿no? En febrero, igual. En febrero, en febrero. Sí, sí, claro, claro, 15 días antes, 15 días antes. En febrero, sí, sí. Y bueno, está. La comisión de fiesta, que pertenecía a la intendencia, estaba en la calle Juncal, entre Buenos Aires y San Andí. Ahí, ahí, ahí estaban. Y ahí, a ver, claro, es. Ahora me voy a acordar el nombre del señor, que era fantástico, era el encargado, el director. Nos decía cómo había que hacer, bueno, nos indicaron todo, todo. Y nos hospedaron en un hotel muy bien, todo. Hicimos todo eso. Y empezó a llover en carnaval. Empezó a llover. Y se inundó el país. Y se inundó el país. Se inundó el país. Lluvia, en décadas no habrá habido una lluvia. Aguado, Rivero y Lili, combinaron y se vinieron. Hicieron... Y yo dije, yo no, me quedé un rato más. Yo qué sabía que se iba a inundar. Yo me quedé un rato más, bajo el agua, ¿viste? Y ahí empieza a quedarme, 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 quedarme. Hasta ahí. De ahí se acertó el otro año. De un año. No se ve, pero es un reto. Un talo y se escomonado. Como estaba impresionado. Un cabezudo elegante. Agarra el pongo y te moja. La verdad viene brillante.